hola muy buenas tardes américa latina estados unidos también cómo les va siempre es un gusto estar con ustedes y más el día de hoy que estamos con un personaje especial es un personaje ya les vamos a comentar por qué es un personaje la persona que está con nosotros y bueno ya ustedes sabrán mucho de lo que de lo que se trata les vamos a presentar el día de hoy a todos los amigos de vero américa muchos lo conocen porque uno de los chats más importantes que tenemos acá en américa que es el chat de nuestro amigo césar leyva pero bueno en todo caso él es juan alves y ya vamos a ver bueno juan p alves la cruz ese es el nombre en eeuu pero ya vamos a saber por qué bueno antes de iniciar vamos a leer el currículo de juan pablo para que ustedes lo lo puedan ver no bueno juan pablo alves la cruz como habíamos dicho es phd es profesor investigador asociado coordinación de coordinador técnico del programa de pastoreo y es instructor de forraje y manejo de pastoreo en la universidad de verbo áreas de interés en agroecología manejo de pastoreo boazán agro agrosistemas sustentables agroforestería alimentación local en la rama de ecosistemas estas funciones procesos regeneración y servicios ambientales diseños ecológicos que interesante políticas pagos por servicios ambientales es un tema que nos interesa mucho mecanismos de reducción de carbono medios de vida qué interesante juan con respecto a su educación y experiencia este hd recursos naturales y medio ambiente en la universidad de vermont es máster en ciencias de suelos y plantas también universidad de vermont 2005 posgrado en diseño de ecología en la universidad de vermont 2009 posgrado también en la universidad de vermont en 2008 sobre economía qué interesante y bueno su tercer nivel eso lo estábamos conversando previo a la entrevista fue quien no hubiera querido estudiar el tercer nivel en la universidad federal de santa catarina brasil porque ahí estaba el maestro el profesor luis carlos piñeiros y fue alumno del profesor luis carlos piñeiros estábamos conversando anécdotas previas de él y bueno qué interesante esa esa ese tercer nivel en el año 1998 hace mucho tiempo ya con respecto a su propia producción científica tiene 13 artículos una revisión tiene capítulos de libros en preparación artículos científicos populares tiene 33 ha tenido 96 invitaciones a participación de charlas mesas redondas conferencias en eeuu brasil costa rica y china incluso experiencia en docencia es instructor en forrajes y manejo de pastura restauración de ecosistemas y paisajes bueno su profesor de 12 estudiantes me imagino que para guía de tesis ha tenido 27 proyectos servicios y membresía bueno este es un resumen del resumen del currículum del porque el resumen es de 8 8 páginas prácticamente pero bueno es juan que interesante el resumen juan pablo alves adelante los micrófonos de ganadería tropical paso a paso son tuyos y te vamos a escuchar en los próximos 50 minutos aproximadamente y luego tendremos media hora de preguntas y respuestas para todos adelante juan un gusto tenerte aquí bienvenido muy bien gracias de nuevo polo este gracias a todos por estar este a esta hora bueno entonces hoy este voy a conversar con ustedes sobre cómo la tecnología del pastoreo racional nuestro relación al guasán apuntar a las bases de la ganadería regenerativa les voy a dejar un resumen que no es este exhaustivo de los motivos los motivos científicos los motivos anecdóticos y los motivos prácticos empíricos sobre por qué el manejo del pastoreo racional es vital para combatir el cambio climático para para mejorar la producción de agua para mejorar este la economía de las comunidades rurales para mejorar una cantidad de cosas que se han se han roto en nuestra nuestra ganadería nuestra agricultura este porque le dimos paso por mucho tiempo por más de 70 años a la agricultura industrial entonces este estamos en un momento de pandemia pero este momento de pandemia nos ha nos ha permitido acercarnos a productores de latinoamérica como antes no podíamos acercarnos este a través de estas herramientas como sumo como este stream yard y poder llevarles este no sólo yo pero también otros colegas que han han estado llevando conocimiento y han estado compartiendo conocimiento con productores y eso es algo vital y por eso estamos en el rubro no esté entonces este quería empezar diciendo este que tengo tengo una deuda grande con con los pioneros de la agricultura que fueron los que me inspiraron y me inspiran hasta ahora a seguir con mi trabajo este lo que hacemos este trabajo no lo hacemos por por ganar dinero ni por nada lo hacemos por por principios y por y por este por una convicción de que de que se puede lograr se puede cambiar se puede comer mejor se puede mejorar el suelo se puede mejorar el clima y una cantidad de otras de otras de otros servicios ambientales y este que son vitales para nuestra sobrevivencia entonces quiero reconocer este a mi querido este y fallecido profesor doctor luís carlos piniano machado que fue el que me introdujo al tema del pastoreo racional basán este yo en en el 92 me fui a estudiar a brasil tuve oportunidad de ir a otra universidad mucho más este tradicional la universidad federal de río grande del sur porque ahí pasé en el vestibular también pero elegí una universidad más alternativa sin saber que era tan alternativa elegir una universidad más alternativa como la universidad federal de santa catarina que fue la universidad que pavimento este todo lo que sé hoy en día este sobre agricultura y este casualmente todo lo que aprendí allí hoy está en boga hoy está de moda este como como esté como diciendo no me equivoqué también este por supuesto que también quiero reconocer este al maestro andré guazán este por haber este por haber este descifrado el código de cómo hacer el pastoreo cuáles son las fórmulas por haber este él también se apoyó en gigantes como como uno se apoya también pero él descifró el código el código y el código está en encontrar cuál era el tiempo de reposo y cuál era el tiempo de ocupación ideales entonces contempló desde una visión de suelo planta y animal cómo se podía hacer el mejor pastoreo posible este más discípulos de guazán este fueron este humberto sorio y más adelante este o no tan más adelante pero más o menos simultáneamente el gran este alan sabory que tiene el instituto sabory y que es una persona que se dio cuenta después de tiempo que lo que él había propuesto en su país en zimbabue este estaba apoyado por las leyes de guazán y al reconocerlo este como gratitud mandó publicar una edición del libro de andré guazán en inglés un libro que estaba extinto que estaba este ya todo vendido prácticamente él lo mandó republicar y es el libro que hoy que hoy tenemos este de cabecera no está alance y mandó publicar el libro de guazán tampoco quiero olvidarme de mi querido amigo maestro fallecido también este el doctor bill murphy que fue el que me recibió este con tanto cariño él y su familia acá en vermont este yo me estoy radicado en vermont en eeuu y el doctor bill murphy este con mucho altruismo este me recibió acá con su familia y me mostró este cómo se hacía el pastoreo acá en eeuu este un híbrido entre lo que se hace entre la escuela de piñero machado entre la escuela de sorio entre la escuela de seibori el doctor bill murphy fue el pionero sino uno de los pioneros fue el pionero en eeuu en eeuu en guazán al que se le dice en management intensive grazing acá en eeuu con él este quedaron muchos discípulos este muchas salvo a muchas a muchas familias rurales de la de la bancarrota al mostrarles cuál era el camino y bueno y nos enseñó a nosotros que humildemente se puede este se puede cambiar las cosas este después de estos cinco pioneros que quiero que agradecí bueno hay muchos otros más y mucho muchos otros más este más allá de la lista que tengo acá abajo hay muchos otros más que no los no los no los coloque pero que están están presentes están presentes en cada influencia que uno tiene porque uno no es el dueño de la verdad uno se apoya en grandes nombres que hicieron un camino antes de nosotros no sabe que reconocerlos este no sé leopoldo si quieres que empiece ya la presentación si tiene alguna pregunta antes de empezar no estamos encantados escuchándote y la verdad que viendo las personas que tienes ahí ahí vemos a ernest clap que bueno fue paralelo con boazán él vivió hasta el año 75 y fue también uno de las claves no tal posiblemente no se le hace mucho reconocimiento pero fue muy importante y bueno ya veíamos también otras personas importantes en el tema de la ganadería regenerativa pero perfecto hasta ahí la introducción así que ya estamos con muchas personas escuchándote así que adelante juan muy bien muy bien entonces más o menos a modo de reconto el contenido de hoy voy a tocar en la problemática este voy a hablar un poco de suelos un poco de principios otro poco de pastoreos y después un poco de lo que de lo que vengo haciendo acá que no va a ser exhaustivo tampoco no entonces este pasemos a la problemática y veamos cómo es el modelo de agricultura que aprendimos este las dos últimas o tres últimas generaciones de agricultores el modelo de agricultura que hemos aprendido es en la deforestación la quema este y la limpieza de los recursos naturales arbóreos para establecer este monocultivos porque la industria necesita necesita este insumos para para procesar no para producir para procesar y producir esos cultivos este no vienen solos están este amarrados a un paquete que a veces necesita irrigación o riego necesita secado a modo de silos esos silos también ayudan a regular el mercado cuando hay mucho grano este se suelta un poco de grano de los precios fluctúan etcétera están basados también en una en un paquete de agroquímicos que son muy necesarios muy necesarios cuando el suelo es agredido y es este revuelto y es este dado vuelta de una forma que deja de ser productivo naturalmente entonces necesitamos esos fertilizantes y esos fertilizantes de base química este van a van a ayudar a apuntalar la producción porque esa forma de agricultura necesita esa esa forma de de ayuda para para poder éste producir este y bueno también al usar fertilizantes de síntesis química lo que pasa es que son altamente solubles entonces al ser altamente solubles en la savia atraen atraen insectos atraen patógenos y insectos que son este no son benéficos entonces este esos insectos esos hongos esas bacterias necesitan ser este necesitan ser este cuidadas y se usan los pesticidas para eso entonces es un ciclo es un ciclo que termina siendo vicioso pero es también apuntalado fue apuntalado por la los combustibles fósiles baratos que hubieron hasta hace 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 no mucho este hasta descubrirse los los este el fracking y los y el gas de de fracking no esté toda esa esa agricultura que produce monocultivos y esos monocultivos se pueden concentrar en tres o cuatro cultivos como soja trigo maíz arroz girasol y alguno más este la mayoría de eso se usa para la industria y para alimentar animales en confinamiento los animales en confinamiento son este aún la regla de cómo nos alimentamos o cómo se alimenta mucha gente es una forma industrial que maximiza la eficiencia pero que también tiene sus problemas con el tema del bienestar animal es un método cruel porque los animales tienen menos espacio para poder expresarse este al tener menos espacio estar tan amontonado mucha densidad este también es necesario utilizar este este más productos veterinarios más este anticoxido estáticos y bueno entonces todo eso toda esa agricultura que se hace a partir de reducir y reducir y trabajar con con ese paquete enorme deja para atrás este una cantidad de externalidades negativas como suelos cantamos suelos este destruidos y contaminados agua contaminada y comunidades partidas porque es una es una es una fórmula que ha encontrado que la única forma de sobrevivir es estar 10 años o 15 años en un lugar y después irse dejar todo para atrás y comprar en un lugar donde está virgen de deforestar todo y empezar de nuevo entonces lo que queda para atrás está prácticamente muerto este y eso muchas veces se usa el dinero público a través de los incentivos este fiscales o a través de las de los impuestos para para apuntar a esa agricultura a través de subsidios no y eso es para producir este una comida que a veces es chatarra como como las hamburguesas y como como algunas hamburguesas bueno este no quiero estandarme mucho pero eso es como un raconto de los problemas entonces este que hace ese tipo de agricultura hace minería de suelos este al desnudar el suelo lo que hace es minería este los primeros 6 a 15 centímetros de suelos son este vitales porque son este la piel es lo que protege el resto del suelo y cuando terminamos con eso lo que tenemos es una tendencia a la desertificación entonces este alguien medio las personas han medido que ha habido una caída de 1 por ciento por año en las vitaminas y minerales de las frutas vegetales y también de los productos cárnicos este después de la segunda guerra mundial o sea hace 70 años que venimos bajando la calidad nutricional de los productos que comemos porque estamos agrediendo el suelo no eso es un poco más de detalle este que muestra la degradación minerales de los alimentos para carnes y para verduras este no hay ninguna que subió no hay ningún este mineral que subió desde 1940 hasta acá hasta 90 para 10 tipos de carne para 27 tipos de vegetales ni un mineral subió todo vienen declinando 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 con a través del tiempo entonces es necesario pensar qué va a pasar o sea todo esto está ligado a una cantidad de enfermedades este no transmisibles y este denota que nuestro sistema alimentario está quebrado y de alguna manera de que hay que rescatarlo no hay cada vez menos este tierra per cápita o sea que la gente está concentrándose en ciudades entonces hay cada vez más mega ciudades que son por definición ciudades de más de 15 millones de habitantes se pierde un montón de suelo por erosión a cada segundo y se certifica una cantidad de hectáreas por cada hora este nuevo equivalente a el tamaño de costa rica son 50 mil kilómetros cuadrados más o menos que se pierden este para la de certificación por año esto esto no es un dato menor entonces se prenden las alarmas de no sólo de la ciencia sino de la gente preocupada por todo esto acá y lo que tenemos que hacer es usar a los productores rurales que son los que están ahí para este lograr concientizar los de lo que está pasando y lograr revertir esto acá que es reversible pero que lleva tiempo entonces este una de las formas de causar este de certificación es con el pastoreo continuo los animales están mucho tiempo pocos animales en un área muy vasta y están siempre comiendo rebrote entonces este al producir sobre pastoreo a la larga si no tiene que comer producen de certificación eso eso hay muchos ejemplos este voy a saltar este slide pero lo que lo que quiero mostrar en este slide que no lo voy a saltar ahora es que todas las bueno esto es el proyecto drawdown que significa es un proyecto que detectó cuáles son las tecnologías agrícolas que pueden reducir este la mayor cantidad de carbono equivalente de carbono de co2 equivalente cuánto cuesta y cuánto se ahorraría esté implementando las entonces éste le puse más o menos en la al lado éste le puse una 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 marca mostrando cuáles son esas tecnologías de agricultura regenerativa ha sido pastoreo este forestación este pastoreo racional manage grazing este restauración de de fincas y agroforestería entre otras no además son 100 100 tecnologías que pueden bajar el carbono atmosférico muy bien seguimos este pero porque el racional el pastoreo racional regenera el suelo bueno como dije lo importante es reducir la perturbación del suelo o sea reducir la el revolvimiento del suelo en el arado este reducir la el pasaje de fierros en los campos y esto este bueno este lleva de una cosa lleva a la otra al reducir esto también hay que reducir o maximizar también reducir los insumos químicos para aumentar la biología que está abajo del suelo en la parte subterránea donde están las raíces este porque partamos del principio de que lo que hay que maximizar es la fotosíntesis y minimizar la respiración no está maximizar la fotosíntesis estamos maximizando el 2 por ciento que llega de la energía solar a las plantas cada cada lámina de pasto representa un panel solar cuanto más eficiente manejemos al pasto a la pastura más energía solar captamos y más este almidón producimos y mejor engorda nuestro ganado este mejor mejor en los nuestros suelos etcétera no entonces necesitamos al sol como como gran patrón no este pero también necesitamos este al suelo al agua este necesitamos tener conocimiento y esto es lo que está multiplicándose ahora este últimamente el conocimiento sobre esto acá y tiene esperar un tiempo porque se puede hacer hacer esto más rápido pero se necesita más dinero para hacerlo más rápido lo mejor es esperar un tiempo tener paciencia de hacerlo este concientizadamente y de a poco no entonces el orden de importancia en la toma de decisiones en una finca siempre 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 está primero el suelo segundo la planta y tercero el animal qué quiere decir eso y cuando hay que sacrificar algo este sacrificamos al animal en mejora del suelo o sea en favor del suelo o sea no es que hay que sacrificar a los animales que hay que las decisiones se toman siempre buscando proteger al suelo porque con un buen suelo vamos a tener buenas plantas y con buenas plantas y buen manejo vamos a tener animales productivos y con mucha calidad muy bien este algunos procesos ecosistémicos que que ayudan a mejorar este todo este manejo de ganadería regenerativa este los podemos encontrar este en los libros de en varias este publicaciones pero este un resumen de varias de ellas son este acentuar la posibilidad de la biocenosis este acentuar este la interdependencia de raíces y hojas este acentuar este la integración de la bosta al suelo y medir cuánto demora la bosta en cuanto tiempo demora la bosta en integrarse al suelo este acentuar el efecto saliva con un pastoreo racional que sea bien este que sea bien efectuado bien adecuado no este promover el ciclo de tileno el ciclo de tileno y oxígeno este promover la trofobiosis etcétera no entonces con esto esto necesita necesita menos agresión al suelo este necesita menos produce menos dependencia de insumos externos como agroquímicos y produce menos patógenos no por otro lado aumenta la biodiversidad biológica aumenta la fotosíntesis neta y la este y la respiración del suelo disminuye este mejorando la eficiencia de todo el sistema y dándole este una una disponibilidad mejor de nutrientes a todo esto significa que aumenta la fertilidad año a año hasta llegar un techo no esté bueno acá un poco ya hablamos de un poco de esto acá pero el suelo es un organismo vivo hay que tratarlo como un organismo vivo y este tener en cuenta y tal vez muchos ya saben esto que en una en una cuchara existen más microorganismos de suelo que personas en el planeta tierra entonces las tres este los tres círculos estos acá el primero simboliza un grano de arena este en escala el segundo un grano un grano de silt no me acuerdo cómo se dice en español perdón y el punto está acá que vemos acá significa una una partícula de arcilla entonces para mostrarles cómo la estructura de suelos es importante para el manejo porque en suelos arcillosos y en suelos arenosos el manejo debe ser muy cuidadoso este para promover la biología del suelo para promover este la la acentuación que dan por ejemplo las hifas de los hongos a las raíces las cifras de los hongos ayudan a las raíces a multiplicar aumentar la la absorción de nutrientes y la y la y la y la independencia digamos de de fenómenos este abióticos acá un poco más de lo de la biología este esta esta lámina presenta tres tipos de suelo un suelo que no tiene no tiene problemas está bien aireado que parece una torta de chocolate que tiene muchos poros parece una esponja absorbe el agua este el agua queda absorbida no se va no este el segundo suelo es un suelo un poco más el degradado digamos este donde hay problemas de compactación este y el tercer suelo es una porción que está que el equivalente a un ladrillo y el opuesto a la esponja que es el suelo que es el suelo sin sin revolver prácticamente no entonces cuando el suelo está compactado que pasa no entra ni oxígeno ni agua al entrar ni oxígeno ni agua no hay condiciones para la vida entonces este suelo está comprometido y este es el suelo que deja la agricultura que mostré en la primer lámina revolviendo todo el año a veces dos veces por año el suelo con el arado y con los fierros lo que se logra son suelos así entonces esto es lo que hay que revertir ahora en muchas áreas del mundo con la agricultura regenerativa bueno sobre el ciclo de tileno oxígeno etileno no voy a hablar en este momento pero si alguien tiene una pregunta podemos hablar después este bueno los otros procesos que existen en el suelo son la biocenosis es la el desarrollo dinámico de la vida del suelo cuando los suelos están este agredidos digamos este es una definición bien de piñero mallado este el atrofobiosis es otro proceso ecosistémico que ocurre en el suelo que este ocurre cuando los los suelos no están agredidos y están este revueltos y ocurre cuando no se usan este fertilizantes de síntesis química digamos bueno en números como como dije en una cucharada del suelo ahí hay billones billones de micro organismos todos están en a veces en armonía a veces en desarmonía pero todos son necesarios para funciones del suelo para que el suelo esté funcionando digamos entonces este como decía hoy de que está hecho el suelo 25 por ciento de agua 25 por ciento de oxígeno 45 por ciento de minerales no y 5 por ciento de materia orgánica esta materia orgánica es la responsable por la vida en el suelo en esta materia orgánica está donde está está la parte viva del suelo donde están las raíces y es importante porque es donde podemos secuestrar más carbono de la atmósfera en este momento en que hay una crisis ambiental una crisis climática este de gran este de gran este tamaño no el suelo tiene la mitad o un cuarto de la biodiversidad del planeta este ya hablamos de las de las de las cifras de los de los hongos este y bueno no quiero seguir extendiéndome mucho en el suelo porque estoy esto para hablar de pastoral racional pero es necesario entender el suelo porque el suelo es la base y guasán y piñero siempre estaban con que hay una interrelación entre suelo planta y animal entonces por eso estoy dando esta base no porque quiero también traer un poco los conceptos que aprendí con con piñero entonces este al promover la biología este hay muchos que se asustan y dicen bueno van a ver este van a ver este muchas bacterias muchos hongos muchos insectos y hay un un profesor bueno no es un profesor es un investigador de acá de eeuu que tiene una finca en en dakota del sur él era del ministerio de agricultura de eeuu y ahora este tiene su propio instituto hace investigación y él logró detectar que por cada insecto considerado plaga existen 1700 insectos benéficos o neutros o sea cuando usamos insecticidas o plaguicidas estamos barriendo o eliminando una cantidad de insectos benéficos que nos están ayudando no esté los insectos son plaga cuando uno reduce el sistema al reducir el sistema haciendo una agricultura más industrializada de monocultivos para vender este commodities en ese momento estamos creando plagas en un pastoreo de pasturas diversas y de muchas especies en donde hay diferentes alturas de pastos de diferentes tipos de raíz diferentes tipos de flores diferentes pulsos de crecimiento ahí no existen insectos plaga ahí existen sólo insectos complementarios bueno un poco más de lo que representan los insectos en el reino animal este para que tengan una idea de los mamíferos son apenas una aguja en esta en esta en esta gráfica el resto son este insectos arácnidos este moluscos un poco más los pájaros también son son una una pequeña lámina de esta de esta de esta gráfica de torta y bueno este los insectos la función de los insectos este desde la herbivoría la fungivoría o sea comer los hongos comer las hierbas comer bacterias predación parasitación polinización dispersión de semillas de composición este y todas cosas que enriquecen el suelo y permiten que hayan este oxígeno y agua este porque también porque el pastoreo racional apuntar a la la granidad regenerativa porque se basa en diversidad de plantas o se debería basar en diversidad de plantas porque la diversidad arriba representa diversidad abajo también entonces cuanto más diversidad de plantas más diversidad de biología en el suelo existen esa biología del suelo lo que hace es es este proteger con una corona con un seguro este a la finca esa biología debe ser este debe ser este aumentada cuando uno este siembra cultivos polifíticos de plantas invernales o estivales entonces no estoy diciendo que todos los 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 pastos o los potreros o las parcelas tengan una variedad este similar a lo que ven en la foto pero en algunas parcelas es bueno tener esta esta cantidad de especies así porque eso solo les mejora el suelo solo va a mejorar el suelo a través de todos los procesos que hablamos y va a proveer también de un exceso de comida que va a ser aprovechado y va a dejar con que el resto de la finca descanse y tenga un poco de reposo y recuperación no este entonces en esto vale todo este ya y este mezclas reconocidas pero se pueden hacer mezclas nuevas depende de los objetivos de cada productor esto es una cosa dinámica o sea no no está nada escrito en piedra y hay que hacer solo este tipo de cosas no acá se puede seguir aumentando y este concepto de d d depredadores polifíticas de este tipo para proteger el suelo viene de por lo menos que yo conozca del doctor ademir calegari de brasil y este es un es un concepto fantástico que debería ser adoptado en todas las fincas bueno este un poco más de lo mismo este eso promueve la ganancia del animal y la ganancia por por área no este la tercera razón de por qué el pastoreo racional apuntala la ganadería regenerativa es porque desarrolla raíces vivas todo el año o debería desarrollar raíces vivas todo el año esas raíces este emulsionan hacia el suelo este carbohidratos o azúcares o energía que va a ser aprovechado por los microorganismos que van a intercambiar minerales y al tener raíces de diferentes tamaños y dejar descansar las plantas esas raíces se van a desarrollar van a crecer en profundidad y al crecer en profundidad van a formar más infraestructura para más microbios para más captura de carbono para más suelo vivo para más esponja para retener más agua entonces este lo que queremos promover es eso pastoreos un poco más altos pero no muy altos siempre respetando el punto óptimo de reposo pero el desarrollo de las raíces esto aumenta la materia orgánica aumenta la cantidad de residuos que quedan como base para los microorganismos entonces acá hay un ejemplo muy conocido esta foto es muy conocida este entre lo que es el pastoreo continuo y el pastoreo racional entienden acá se ve clarito la producción de raíz que que emana de un manejo de pastoreo racional este de dejar descansar este los pastos para que produzca más raíz y acá lo que les decía de los distintos diferentes tipos de arquitectura de raíz en donde tenemos por ejemplo la alfalfa una raíz pivotante que puede llegar a tener más de un metro más de dos metros a veces este y este promover eso entonces acá les dejo esta esta maravilla que es el son los dibujos de la universidad de wageningen en holanda de diferentes gramíneas y después les muestro leguminosas acá este tenemos este el lotus dos tipos de lotus y muestran como dos tipos de los otros tienen raíces tan diferentes y aquí y cuando cuando llegan estas raíces y cuando cuando se extienden acá este tenemos raígras tenemos analizar un dinasia y vean como las diferentes raíces son éste son anchas y son hondas no van muy muy hondo la cuarta razón porque la producción de la cuarta razón por la cual el pastoral nacional apunta la la ganadería regenerativa es porque la producción es máxima mientras el suelo está cubierto o sea debemos hacer con que el suelo tenga la piel porque si no si dejamos el suelo descubierto el suelo se va a encargar de promover este plantas no deseables entonces es preferible dejar un poco más de remanente y ahora les voy a mostrar por qué que dejar el suelo comido al ras a veces es necesario dejar el suelo comido al ras cuando sembramos algo que queremos que tenga menos competencia del del pasto establecido pero eso protege contra la media contra la pérdida de humedad protege contra las gotas de lluvia al tener una una cobertura vegetal este favorece el hábitat y los microorganismos si necesitan la misma temperatura que nosotros para estar viviendo normalmente no este también la cobertura vegetal este diminuir la erosión mantiene la temperatura ya dije este provee estabilidad de los nutrientes y mantienen la humedad ayuda aumentar la materia orgánica este la quinta razón porque integra animales en alta carga instantánea o sea el pasteur racional regenerativo por todos los motivos anteriores pero también porque integra animales en alta carga instantánea en donde las pasturas son ocupadas entre horas y tres días y no más de tres días porque después de tres días es como que se empieza a comer el rebrote y eso constituye el sobre pastorea no entonces este porque también se le da un tiempo de reposo y recuperación hasta que llegan punto óptimo de reposo no y porque los animales con mejores con más altos requerimientos nutricionales deben comer las mejores pasturas entonces es como un ciclo virtuoso producido por no sólo por las leyes de guasán sino sino también por todos estos conceptos que hablé del suelo que se favorecen del manejo del pastoreo racional este entonces es como hay un libro de nilo romero que se llama este alimente sus pastos con sus vacas y yo le hago un complemento con esta con esta con esta diapositiva que digo este la cal la vaca es la perfecta generadora del suelo porque cosecha esta cantidad de materia orgánica a través del pasto la inocula con bacteria de su rumen y la hecha a la al suelo la hecha al pasto de donde nuevo como bosta y este y así va formando más más y mejor este unidades del suelo no esté la producción de la producción de de nutrientes por cada vaca por una unidad animal de un animal de 500 kilos que más o menos este acá lo tengo en libras y en galones pero más o menos unos 20 kilos de de bosta por día que tienen 70 por ciento de agua y 30 por ciento de materia orgánica de materia seca y unos este cuatro galones por día que son este también casi 15 más o menos 15 litros de orina por día más o menos y si hacemos las cuentas y lo decodificamos en nutrientes este nos va a dar más o menos este por año por animal unos 271 libras de nitrógeno y unas 100 libras más o menos de potasio fósforo y calcio de entonces nutrientes que vuelven al suelo no son nutrientes que vuelven al suelo muy bien entonces este por qué por qué insistir con las pasturas entonces primero por el costo también no y pero no en segundo lugar pero también en el mismo donde mismo nivel la pastura ofrece una calidad igual o superior a los otros a los otros alimentos estamos hablando del siglo de de heno y de granos este ofrece una calidad este igual este comparable a un costo muchísimo menor este y sea se ha pastoreado y se ha pastoreado en grupos antes de que hubiera alambre eléctrico los dibujos en las cavernas en todos lados se ven este animales que son que han sido pastoreados por el hombre y han moldeado este paisajes en todos lados qué circunstancias comunes pueden causar daños este por sobre pastoreo bueno aferrarse a un sistema de rotación fijo con pocos potreros o parcelas y pastorear las más de un día o pastorear más de tres días o también retornar los animales muy temprano antes que haya habido una recuperación de las reservas radiculares y que el punto de reposo no esté no esté listo todavía o también desmantelar potreros internos o abrir porteras o los portones para que el ganado realiza una limpieza cuando ya se empieza a terminar la cantidad de pasto otro motivo también este otra circunstancia también sería no agregar subdivisiones adicionales o no tener áreas de respiro o de sacrificio cuando el crecimiento del pasto es muy lento este sobre pastoreo continuo lo que causa los problemas que causa son este no sólo compactación pero también este una muy baja infiltración este acelera la erosión baja la producción de forraje en kilos de materia seca con eso baja la cantidad de carga del sistema aumenta la cantidad de parásitos aumentando la necesidad de productos veterinarios este y baja la producción de carne por hectárea no este y es un sistema que está este tildado al fracaso porque necesita de una escala mayor para poder este sobrevivir en cambio con el pastoreo racional un productor pequeño puede sobrevivir con el pastoreo racional se pueden pastorear todo tipo de animales de granja hay que contemplar su carga instantánea esté aquí los principios que deben guiar el pastoreo que están adaptados de las leyes de guasán o sea el primero sería la pastura debe estar recuperada antes de un nuevo pastoreo los animales deben rotarse diariamente para evitar sobre pastoreo y para obtener los mejores rendimientos las mejores pasturas deben ser ofrecidas a los animales con mayores requerimientos nutricionales y para obtener los mejores resultados los animales no deben permanecer más de tres días en la misma parcela hay un dicho acá en eeuu que se dice que el primer día en la parcela es equivale a cuando los animales están en el dormitorio o en la cocina perdón el segundo día que permanece en la parcela equivale a que están en el dormitorio y el tercer día que permanece en la parcela equivale a que los animales están en el baño o sea mucho tiempo en la parcela este no es recomendable este acá un poco una gráfica que quiero mostrar este que es bien impactante mucha gente me habla de esta gráfica cada cada vez que la muestro este cuando tenemos un pastoreo continuo sin divisiones hay 0 por ciento de descanso y 100 por ciento de ocupación a medida que aumentamos las subdivisiones hasta un punto de que bueno que tenemos considerar el costo y el trabajo que demanda el número infinito de divisiones pero también cómo mejora el impacto ambiental de eso no este otra otra curiosidad este que se me dio fue que una una bosta cubre más o menos 30 centímetros mientras que una una orinada de un animal cubre más o menos entre dos entre uno y dos metros de cuadrados de área no y aportan entre en 500 y mil libras de nitrógeno hasta el momento que cuando uno cuenta las bostas de un pastoreo bien hecho no debe haber más de dos metros o tres metros entre bosta y bosta para que para que se empiecen a producir todos los procesos que hablamos antes el cicloetileno la biocenosis este y todos los los beneficios que ofrece el pastoreo racional no esté con el tiempo se empiezan a ver este estos puntos que acá en eeuu se le dicen ghost bumps o éste no 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 sé cómo traducirlo pero este muestran las manchas de orina y cómo responde el pasto a la mancha de orina en muchos de ustedes posiblemente lo vieron o lo van a ver mancha de fertilidad mancha de fertilidad le decimos acá gracias este pueblo mancha de fertilidad son como como bultos como bulto fantasmas no muy bien bueno la rotación no se hace secuencial se tendría que hacer este donde están los pastos este listos para pastorear este nunca secuencial este siempre se mueve donde donde el pasto está con su punto óptimo de reposo esta gráfica muchos la conocen y muestra las tres fases de la planta y muestra las tres fases de la raíz en donde el momento de pastorear es cuando este el porcentaje de materia seca está en su punto óptimo de reposo cuando la proteína la los nutrientes digestibles totales la energía la digestibilidad la palatabilidad están en su punto mejor este si dejamos pasar eso esté todo eso disminuye la calidad disminuye y este y no es este no es no es recomendable o sea que fue aquí donde donde guasán este logró entender y logró traducir su sus fórmulas no este también está la recuperación de los carbohidratos no estructurales de las raíces evolucionan de la misma manera entonces este y ahí hay un poco de controversia con esto porque hay mucha gente que pastorea alto y deja mucho residuo o mucho pasto residual que no es lo mismo que residuo y hay gente que pastorea hasta abajo no 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 perdona y pastorea hasta abajo entonces hay un estudio que se hizo que muestra que hace mucho tiempo y también se repite nueva zelanda no que cuando se pastorea el 50 por ciento de las plantas las raíces no dejan de crecer cuando se pastorea más del 50 por ciento de las plantas si se pastorea el 70 por ciento de la planta por ejemplo el 50 por ciento de las raíces pararán de crecer por 17 días y si se para por 90 si se come el 90 por ciento de la planta el 100 por ciento de las raíces pararán por 17 días entonces uno tiene que decidir que queremos este que queremos promover queremos este perdernos 17 días y cuántas rotaciones más por año podría obtener si no hubiese esa esa parada de crecimiento de raíz entonces hay que considerar esas cosas no también la maximización de los bocados por día este cuando el forraje demasiado corto o también muy alto hay más ineficiencia en el tamaño del bocado entonces con la aplicación de las de las leyes de guasán el tamaño de bocado sería ideal permitiendo maximizar la tasa de ingesta de forraje teniendo en cuenta que un animal de 450 o 500 kilos puede producir unas 30 mil o más bocados por día no este mantener el peso de los animales todos los inviernos para los lugares en donde hay inviernos más rigurosos significa mantener este la carne mantener la carne más suave más escucha cómo se dice esto más jugosa menos dura tierna 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 gracias gracias gran auxilio polo gracias entonces este significa que si no perdemos peso en el invierno la carne va a ser más tierna que si perdemos peso en invierno y lo recuperamos en la primavera y perdemos en invierno y recuperamos en la primavera entonces carne tierna significa no perder peso para eso necesitamos una excelente pastura este esta diapositiva está un poco desplazada pero muestra en la evolución de un rancho en eeuu en eeuu en el rancho de gabe brown y la evolución de la materia orgánica a través de hacer pasturas polifíticas como aumentó la materia orgánica en pocos años en 10 años aumentó significativamente más de 10 veces este es otro estudio que se hizo en en nuestra cora en la cota del norte que midieron la infiltración de 25 milímetros de agua en el suelo en tres tipos de suelo en una suelo de agricultura en un suelo de pastoreo continuo en un suelo de pastoreo racional entonces en la suelo de agricultura de maíz un litro de agua demoró 31 minutos en infiltrar en el suelo de pastoreo continuo el mismo litro de agua demoró siete minutos y en un suelo manejado con pastoreo racional demoró 10 segundos entonces ese suelo es una suela esponja absorbió esa agua y la almacenó además entonces cuál es el resultado práctico de esto acá que descubrieron estos este científicos de de nuestra cora que por cada este por cada 25 de milímetros de agua no infiltrada se pierden hasta 200 libras de de pasturas no de bif no de no de carne pero de pasturas por acre o sea que cuanto mejor tratamos el suelo mejor crece la pastura mejor infiltra el agua más produce la pastura me siguen ahí bueno ya habrán preguntas bueno y recientemente hay más este estudios que califican al pastoreo racional como una de las soluciones para crisis climática hay tres estudios este muy este muy renombrados que muestran la cantidad de toneladas de carbono que han conseguido estos estudios por ejemplo 1.2 toneladas de carbono por acre por año tres toneladas 1.5 todos estudios que han sido de hecho hechos o en eeuu en australia este nosotros tenemos este un estudio que también estamos no ha sido publicado pero pero nos dio más o menos tres y media toneladas por por acre por año acá hay otra otra gráfica que muestra la relación en deficiencia en entre ganancia de peso y producción de metano por kilo de de carne ganado entonces cuanto más vamos acá cuanto más se gana peso por día cuanto mejor cuanto más eficiente es la ganancia de peso más baja es la producción de metano entonces en esto el pastoreo racional al pastoreo continuo no lo bate lo bate de quieto o sea no 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 hay ni discusión porque esto acá lo midió entonces cuanto más se demora en terminar un animal porque el animal no gana tantos tantos gramos de peso por día más meta no se produce seguimos yo acá en eeuu tengo un laboratorio de pastoreo que trata de de unir los puntos entre este suelo y los pasturas y animales este para ver cuáles son los servicios ambientales que se pueden producir ahí está en este mapa mental hay algunos de los experimentos que he hecho y algunas cosas que que me dedico y que me gustaría dedicarme también no he hecho todo pero estamos en camino en uno de los estudios este en dos años aplicando todas las leyes estas de guasán y las leyes de protección del suelo etcétera este tuvimos un aumento de materia orgánica de 1.7 promedio en toda la finca en toda una finca que estamos haciendo estudios eso significó que la finca está ahora y logró almacenar logra almacenar más o menos nueve y medio o nueve puntos tres millones de galones de agua y eso no 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 tengo idea cuál es la cuenta en litros pero son son millones galones cada galón son 3.78 litros así que multiplican por eso y hagan la cuenta este es este nuevo manejo y el que logró 1.7 por ciento de aumento de materia orgánica es capaz de que los suelos absorban ahora juan puede repetir eso puede repetirlo por favor que está muy interesante si la parte del agua se lo puede repetir por favor como no bueno al aumentar en dos años y el estudio fue de cuatro o cinco años pero en los dos primeros años en la materia orgánica del suelo aumentó 1.7 por ciento eso quiere decir que bueno que el suelo oeste puede aguantar una lluvia de 25 milímetros sin que haya este sin que haya escurrimiento superficial o sea el agua infiltra no por la porque porque correntía le decimos acá acá es correntía gracias muchísimas gracias por cada 25 milímetros infiltrado la la producción de forraje aumenta entre 150 y 200 200 libras de forraje por acre no y entonces es capaz de absorber en los primeros 8 a ver 6 6 pulgadas de suelo es capaz de absorber más o menos unos 32 a 33 milímetros de lluvia por acre sin haber escurrentía y el suelo en sí puede absorber en total bueno 9 millones de galones de agua por acá eso se traduce en millones de 9.3 millones de galones por por aquí es el efecto esponja el efecto esponja que tanto nos mencionaba peñegiro verdad exactamente exactamente bueno los mismos 1.7 por ciento que ganamos en dos años con el manejo de pastoreo racional este significó 55 mil libras de forraje extra que significan más o menos casi 70 fardos redondos no esté lo que significa poner 28 animales animales este adicionales y este un ahorro si se fueran a comprar esos 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 fardos redondos serían 4 mil dólares de ahorro más o menos no y significa una 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 captura de más o menos 4.5 toneladas de carbono de suelo por acre de carbono orgánico por aquí no este entonces acá en un potencial mercado de servicios ambientales si él la tonelada de carbono valiera 20 dólares y hacemos la multiplicación si las cuentas no están equivocadas que por ahí se pueden pueden estar equivocadas este daría más o menos 30 mil dólares por año de carbono pero el mercado de carbono está muy volátil y no está a ese precio pero es un precio que lo tiré un poco alto para para hacer una cuenta más redondo a ver qué más tengo esto no más el último mensaje que tengo para ustedes es que el sol produce la energía para el crecimiento de las plantas la bosta y la orina promueven la fertilidad del suelo y el microbioma ruminal transforma las plantas en carne leche y lana y la función del productor es simplemente aprender a gestionar lo muchísimas gracias bueno juan pablo excelente muchísimas gracias por la presentación la verdad que es muy muy interesante nos has tenido a todos pendientes de esta gran presentación y la verdad que es muy útil no la parte de la parte del efecto esponja que estábamos viendo ahora eso es lo que hay que tratar de lograr y esto lo logramos básicamente con el aumento de la carga animal con él se la siembra de árboles porque los frutos las hojas que caen lo aumentan y entonces esa forma el desafío es aumentar la materia orgánica verdad y principalmente con el no revolvimiento del suelo dejando el suelo los que hacemos ganadería no necesitamos revolver el suelo para nada cuando se hace agricultura es diferente pero hay formas de hacerlo agroecológicamente de una forma que no revuelve el suelo y que logra logra producir este igual o más si no vuelve el suelo si no de acuerdo completamente y cuando hay en agricultura también porque hay cosas lógicas que día a día vamos entendiendo más ven el tema de la trofobiosis que lo explicaste pero simplemente es lo que dice no a veces hay atrogenia es decir que el remedio es peor que la enfermedad y eso es lo que nos recetamos lo recetan a los agricultores porque les dicen a suelos deficientes póngale fertilizante pero el fertilizante hace que aumenten los azúcares en las plantas y por lo tanto vuelven más apetecibles para plagas nematodos etcétera etcétera y de esa forma viene el dueño del centro de insumos agropecuarios y le dice vean yo tengo la solución aquí le vendemos el agrotóxico y los consumidores somos los que estamos recibiendo toda esa cantidad de agrotóxicos pero juan pablo por dios que hacemos porque somos tan pocos si esto es perfecto lo que estamos haciendo bueno a los que están nos están viendo por favor tienen que compartir este tipo de charlas porque es un desafío para todos no solamente para los productores sino para los consumidores y todavía no lo entienden porque somos tan pocos juan pablo me puedes explicar eso por favor bueno hemos hemos recibido un bombardeo mediático de parte de las de las este de las industrias este del azúcar las industrias del petróleo que son directamente este interesadas en que en que la ganadería regenerativa no florezca porque de eso viven de producir insumos a base de petróleo no y mueven toda una rueda económica que en algún momento bueno iba a colapsar nuestro sistema biológico ecosistémico entonces no hay mejor cosa que la educación la educación es lo más caro que tiene que necesite un pueblo y la educación que se le dé a las madres de familia que son las generalmente los padres también pero las madres de familia son las que las que las que crían las que cocinan las que unen a las culturas este ellas son las las recipientes las que son recibidoras de esta de esta información porque pudiendo van a elegir la comida que sea más este regenerado producida con la agricultura regenerativa no este nadie quiere alimentar a sus hijos con con productos ultra procesados que está que están este hechos con de proyectos de otras este de otras industrias que a veces son este muchas veces son este digamos malignos para nuestra nuestra salud no así es bueno y aparte de eso no hemos hablado todos los mencionados a yo el salatín siempre lo explica lo vemos que el doctor mércola lo visita mucho a él también y vemos que explica el tema de que los animales que consumen forrajes tienen aumento del ácido linoleico que es un anticancerígeno entonces encima de todo lo que mencionas cuando consumimos alimentos producidos a base de estos sistemas regenerativos son mucho mejor para la salud pero bueno no siguen acusando quieren que no comamos carne y bueno entonces es una es una pelea diaria digamos que es una lucha diaria y lo que les pedimos a todos los que nos están viendo que compartan este tipo de vídeos estas charlas para que los ganaderos que no lo practican lo comiencen a hacer y explicarle al público en general que tienen que comprar alimentos preferiblemente de granjas de ranchos de haciendas regenerativas donde produzcan a base de pastos no pero como lo hacemos con pablo y hay que y hay que meterse en la política para tratar de influenciar a los legisladores a que los subsidios si hay subsidios que vayan a la agricultura regenerativa en mismo nivel al mismo nivel que va al agronegocio basado en commodities porque si no al final los productos regenerativos tienen que certificarse pagar una certificación para decir que lo que producen es orgánico reciben auditorías tienen que trabajar más porque producir orgánico este necesita una 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 licencia una vez no es una licencia pero necesita más trabajo para para producir el mismo alimento entonces este no es justo que que produce convencional reciba subsidios a veces estoy hablando de donde estoy viviendo ahora en eeuu y que el propio que produce alternativamente de una forma agroecológica y regenerativa no reciba los mismos subsidios mismos niveles de subsidios y de seguro en acá cualquiera que planta maíz en mil o diez mil acres tiene un seguro de que si le cae granizo o si hay lluvia lo que sea el seguro se lo cubre todo eso seguro y con el público el daño ambiental que provoca claro y es un seguro público o sea la gente lo paga con sus impuestos a través del farm bill que hay acá no del ministerio de agricultura entonces que sea igual para todos entonces a través de eso la pequeña propiedad va a lograr salir adelante la mediana propiedad va a seguir adelante y la gran propiedad va también a fijarse de que es una posibilidad y como decía piñero este el pastoreo racional es la única alternativa para el pequeño productor pero también es una alternativa para el productor grande no digamos de más extensión no de acuerdo completamente ya has tocado dos puntos importantes el primero es que hay que hacer los contactos con los políticos porque al fin y al cabo ellos son los que dirigen esto y los temas y se puede hacer en las asambleas en los congresos en otros países influir de que cambien las situaciones no bueno ojalá que se pueda hacer esto acá en ecuador y en todos los países de latinoamérica y el otro día no lo que lo que quería cerrar también este en este punto es que no adelanta que que usted polo o que o que pedro lo hagan separados tiene que hacer una acción conjunta pero acción o sea hay que mostrar fuerza y hay que mostrar sin disrumpir sin este causar una revolución y nada pero mostrar que esto funciona y que se quieren cambios y que se quieren cambios a través de incentivos porque es necesario incentivos para empezar con esto que no es no es este no es económico empezar o sea que poner este dinero para para cercas eléctricas hay que poner dinero para el sistema hidráulico hay que hacer los caminos hay que traer los animales hay que hacer las pasturas etcétera para todo eso se necesitan recursos y si no hay recursos es complicado no de acuerdo hay que unirse y unirse de acción unión y acción sí sí juan bueno te comentaba algo con respecto a los certificados también en muchos los consideran difíciles los certificados orgánicos y acá por decirle hay una persona que no sé si la conoces y está tan tanto al nivel de jairo restrepo y de sebastiado piñeiro que no es el mismo de carlos piñeiro no me imagino que los ubicas que hacen agricultura regenerativa y que es phd también pacho gangotena él lo tenemos acá en ecuador que también es una persona muy conocida en el tema él no tiene certificado orgánico pero vende todos sus productos los fines de semana por el simple hecho de que ya reconocen su labor de que pacho gangotena tiene productos regenerativos porque a veces tú lo puedes los puedes tener pero si el vecino no los tiene que hace un lavado de insecticidas agrotóxicos por algún manejo en su campo y te llega el tuyo entonces no puedes obtener el certificado porque el vecino no lo tiene no entonces es un poco complicado ese tema es lo que se le llama la deriva la deriva de los pesticidas sin duda sí correcto bueno por ahí teníamos vamos a leer algunos apuntes de los compañeros por ahí nos decía estábamos viendo que alejandro alejandro michelena decía que la traducción que te faltó era sobre los tipos de suelo es limo arena y limo arcilla correcto gracias por el aporte alejandro me pierdo bueno vamos a ver así pero bueno claro tantos años en eeuu pero bueno aquí también teníamos alguna a ver alejandro michelena dice cómo colaboramos con el desarrollo científico de todo el sistema en nuestra querida américa a ver qué sé a ver cómo es a ver cómo colaboramos con el desarrollo científico de todo el sistema en nuestra querida américa nos dice alejandro michelena es bueno me imagino que se da cuenta de que juan está haciendo un gran trabajo a veces nos piden muchos papers y otras personas dicen dónde están los papers de prb sabíamos por medio de ángel de búlnes que nos comentaba que en brasil hay muchos muchos trabajos sobre todo en santa catarina pero que juan nos está mostrando acá y cada vez vamos a tener mayor cantidad que nos puedes decir al respecto con el trabajo científico sí y bueno la evidencia científica existe y cada vez más o sea estuvo dormida por un tiempo pero empezó a caminar cada vez más los que piden papers son los detractores del sistema de pastores nacionales los que quieren lo otro no entonces éste lo que quieran pedir para sí que exigen este la evidencia científica la pueden ir a buscar que está o sea eso dentro de una base de datos y buscarla este lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es este apoyarnos en los productores y seguir mostrándoles cuál es el camino y bueno permitirles este un tropezón aquí otro otro sí porque a veces hay equivocaciones pero las equivocaciones pequeñas son son necesarias para aprender pero que no hay que equivocarse es fuerte no es una equivocación este grosera porque ahí puede ser un improductivo bueno vamos a ver lo que nos dice gracias por todos los mensajes por aquí anita ruiz dice hola muchas gracias yo también lo practico y sacar una certificación de huella de carbono que nos puedes comentar el tema con respecto de huella de carbono a pablo nos pide huella de carbono a los productores regenerativos este habría que pedirle a los que producen petróleo y plástico y químicos de carbono a los que usan cantidad de energía eléctrica había que pedirles la huella de carbono también los productos regenerativos su huella de carbono si hacen bien la regeneración del suelo puede ser negativa puede estar capturando más carbono del que emiten en su sistema entero entonces este diría bueno pidamos la huella de carbono a todos los sectores al sector de energía el sector de transporte al sector de petróleo de química y ahí vamos a ver cuál es la cuenta final bueno harper lo dice en uno de los libros de piñeiro de que con una hectárea de nuestros sistemas captura lo que en carbono captura lo que una vaca emite de metano en un año y encima el metano hemos visto en últimos vídeos de que en 10 años ya no está en la atmósfera no es como el monóxido de carbono que si ese si se queda cientos de años en la atmósfera y contamina más verdad a ver si tú hablas del 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 en el 2 o en el 2 o perdón estás hablando del dióxido de carbono dióxido de carbono si el dióxido de carbono demora milenios en el grasa y el metano tiene menos duración una década un poquito más un poquito menos pero también tiene más poder de calentamiento global 23 meses más poder calentamiento global el metano que el dióxido de carbono dura menos pero también se recicla entonces hay que hay que hay que promover la eficiencia de la fotosíntesis a través del manejo de la pastura para que haya más captura de carbono no voy a realizarla en el área fotosintética a través de eso a través de plantas de diferentes tamaños de diferentes arquitecturas variedad de plantas porque hay momentos en que algunas plantas dejan de crecer porque cumple su ciclo pero si tenemos variedad esas otras van a agarrar la aposta y van a seguir creciendo no bueno por aquí teníamos un mensaje que nos envía el doctor juan luis sedeño compañero nuestro de muchos muchos temas regenerativos dice y pregunta cómo lograr que los académicos y científicos convencionales enfoquen mejor su interés en investigar sobre la ganadería regenerativa es complicado complicado porque hoy en día los los profesionales los científicos los los académicos los ingenieros agrónomos los veterinarios tienen que ser este humildes en reconocer que no tienen la última verdad y que la ciencia no es un dogma la ciencia cambia y hay nuevas cosas apareciendo y hay que ser no sólo riguroso científicamente pero hay que ser abierto a que lo que yo descubrí hoy puede ser diferente mañana porque alguien descubrió que otro enfoque puede darle una diferencia al sistema entonces mientras no haya eso mientras el ingeniero agrónomo salga de la universidad pensando que bueno ya llegué hasta lo máximo que puedo llegar y de acá no puedo no no vamos a avanzar el ingeniero agrónomo que sale de la facultad recién empieza pero además se topa con un mundo que está cada vez multiplicando el conocimiento cada vez cada vez más y este hay que ser abiertos y que ser este hay que reconocer y hay que reconocer que es muy posible que un productor sepa más que uno porque están allí observando cambiando de potrero viendo la pastura y están este se conocen su medio su finca no qué interesante bueno así es y bueno hay que también hacer una práctica y se está haciendo se está haciendo y a ver aquí por decir merlin duarte dice polo y pablo mi idea es hacer una asociación de pequeños ganaderos regenerativos ahí cual hay cualquiera me ayudan cuando le entre con todo súper interesante bueno el tema ya se está haciendo que tenemos aquí ojalá que esté conectado todavía nuestro amigo román jiménez él es el presidente de la asociación de ganaderos regenerativos de colombia acoganar y que la próxima semana lo tendremos aquí en este mismo espacio para que nos comente los beneficios de acoganar y ojalá que nosotros también acá en ecuador formamos una asociación también que se llama ganaderos responsables con el ambiente y también estamos haciendo que nuevamente se reactive y esperamos que a los ganaderos ecuatorianos también lo pueden hacer se pueden juntar con nosotros y asimismo en cada uno de sus países merlin no sé de dónde de dónde nos escribe pero eso debe hacerse en todos los países para hacer fuerza porque individualmente por más que hagamos las cosas bien está bien somos un ejemplo para los vecinos pero acuérdense que los vecinos nos tiran de locos cuando hacemos nuestros tipos de trabajo pero si tenemos que hacer grupo hay que hacer grupo porque el que se aparta de la manada se lo como el tigre se lo como el lobo es un dicho no entonces si tenemos que hacer grupos no solamente agrupaciones nacionales sino ya luego internacionales y de esa forma ya llegar a otro tipo de entidades para que nos den más respaldo y podamos seguir colaborando con el ambiente el productor y el consumidor de juan pablo y sin duda el de la unión hace la fuerza dice el dicho y este los productores que no están convencidos y que ven a su vecino cambiar su forma este uno de los factores más una de las barreras más más grandes que existen en el campo es que los productores no quieren ser anti convencionales no quieren probar nada nuevo porque si no panas van a hablar de ellos en el en el mercado van a hablar de ellos entre otros productores y van a decir este está haciendo así este tiene un pasto más alto tiene tantos potreros parece loco este que está haciendo pero lo que hay que hacer es también fortalecer la extensión universitaria la extensión este rural para poder este llevar ese conocimiento para poder llevar un poco de luz para empezar a cambiar no y empezar a unir y empezar a invitar gente y empezar a mostrarles cuál es la diferencia que no hay ni una magia es sólo un manejo que hay que aprender ese manejo y poder este sacar a tanta gente del pastoreo continuan y volver porque los lobos como tú has mencionado los lobos son tienen dientes muy afilados y tienen muchísimas muchísimos recursos financieros para eliminar o para tratar de eliminar lo que es la ganadería del mundo uno piensa que bueno puede ser que no imposible que se elimine la ganadería del mundo pero un diente le van a hacer una herida una herida le van a hacer con 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 la propaganda que que vienen haciendo en favor de las carnes artificiales de lo que le dicen carne que son ingredientes patentados que tienen 17 patentes el billón mix con todo eso le están haciendo le están empezando a ser un diente en el consumidor porque es el consumidor el que consume el producto y el consumidor sabiendo 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 pudiendo elegir va a elegir la carne pero más y más la gente se está animando a elegir no comer carne o comer menos carne y eso eso hay que tener cuidado de acuerdo bueno cuéntanos un poquito de la universidad de santa catarina porque a nosotros nos pasa aquí bueno tenemos algunos compañeros también yo estoy en la docencia en la facultad de veterinaria pero a veces somos también pequeñas células las que hacemos ganadería regenerativa los otros compañeros posiblemente no lo hacen y llevan una una ganadería o agricultura tradicional con la revolución verde entonces cómo era santa catalina estaba completamente enlistada en lo que es el pastoreo racional whatsapp o solo era el profesor piñeiro es el único el único loco entre comillas que proponía este es este tipo de trabajo bueno cuando yo salí de uruguay y me fui a brasil a empezar mi carrera universitaria en brasil en el sistema de vestibular que es un examen como de cinco días en el que hay que pasar ese examen puntuar y rankear para ver si uno puede entrar a la universidad o no hay gente que bueno yo yo estudié muy poco pero al final logré pasar en dos universidades federales las universidades federales en brasil son las mejores pues tienen más recursos hacen ciencia tienen toda la gama de la universidad y yo pasé en dos universidades en la federal de río grande del sur que es muy tradicional centenaria y pasé en la universidad federal de santa catarina mucho más lejos de mis pagos en el norte de uruguay y una universidad que era una incógnita porque era una universidad alternativa y yo digo bueno voy a voy a elegir la segunda la universidad de santa catarina bueno y a la larga me di cuenta que no me equivoqué que todo lo que aprendí allí es lo que está en boga hoy en día en este momento no todo lo regenerativo la agroecología la ganadería esté en base a sistema basan este todo está ganando mucha atracción mucha atracción entre productores y estamos tratando de ganarle al al sistema convencional no entonces éste fue allí donde 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 encontré la respuesta a muchas preguntas que tenía como por ejemplo porque porque se pastorea continua y porque no se pastorea este racional así encontrar las respuestas este no todos estaban en la misma en la misma página no este profesor pinheiro era era bien que tenía mucha ascendencia en su departamento en el departamento de sotecnia pero habían otros departamentos así que no estaban tan de acuerdo con lo que él decía o con la forma como le decía no porque tenía una forma particular este y eso es una cosa de genios también no ser de una forma particular no están a tanta seguridad de tener tanta vemencia a veces y lograr este apasionar a sus alumnos y apasionar a los que estaban alrededor de él no y lograr abrir el camino como como logró abrir con tantos discípulos y tantos seguidores después porque él pasó años antes de que yo entrara pasó años antes y pasó años después tratando de desbravar ese camino y cuando logró desbravar ese camino bueno aquí estamos no estamos conversando excel excelente y bueno melvin duarte que me imagino estar recién iniciándose en la ganadería regional regenerativa pide qué libros le recomienda bueno al de el profesor luis carlos piñeiro lo tengo por ahí atrás y ahí me aparto ahí está el de luis carlos piñeiro también está el otro de agroecología del profesor piñeiro muy interesante el de nilo romero el de johan sidman infaltable también muy interesante el de juan dutra y bruno basqueto que estábamos conversando también es un libro que lo recomendamos y bueno el de bill morfield que está en inglés está en inglés bueno pero es un gran libro para los productores es un gran libro excelente libro bueno y yo también para los que comienzan he hecho un pequeño resumen de mi historia en mi libro de ganadería tropical paso a paso se los recomiendo está en amazon también así que ahí también lo pueden encontrar bueno aquí nos dice román jiménez que estará con nosotros el próximo primero de septiembre nos dice muchas gracias por compartir la importante información y por promover todos los procesos regenerativos en eso estamos román bueno lo tendremos la próxima semana muchas gracias alejandro michelena nos dice de uruguay que están trabajando muy bien en uruguay la sociedad uruguaya de pastoreo racional ya tiene 300 socios regenerando suelos que interesante lo que se está dando juan pablo en uruguay realmente la sociedad uruguaya pastoreo racional está haciendo muy buen trabajo es muy organizada tiene socios que están muy enfocados en lo que están haciendo y este hay que seguir trabajando con esos productores y hay que trabajar tratar de acercar a la academia tratar de acercar a la investigación para que se sigan haciendo este pruebas y que se convenzan más y puedan entrar más productores no polo 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 te perdí polo te perdí ¿Se congeló? Seguí vos, Juan Pablo, me dice Alejandro. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta por el chat o algún comentario. Encantado de responder desde acá. Creo que, no sé qué pasó con Polo, se congeló su imagen. Te toca continuar, gracias Román. Seguimos con ganadería. Tropical paso a paso. Dentro de un rato lo tenemos a Polo de nuevo. Acá tenemos este, sigue tú, dice, bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta por el chat. Estoy encantado de, déjame ver, a ver si en el teléfono Polo me dice algo. A ver si me dice que me desconecte y me conecte de nuevo. Nada de Polo. Bueno, entonces, como decía, gracias Alejandro, en diciembre. Bueno, sí, Alejandro me pide que cuente de mi cargo en la universidad. No, no es un cargo. Es una changa de profesor que me salió. Es un curso que, ahí está por conectarse Polo de nuevo. Es un curso que empezó Bill Murphy hace muchos años atrás. Bueno, no me preguntaba Alejandro que hablara sobre el curso que voy a dar en la universidad acá de Vermont. Es un curso que lo empezó Bill Murphy hace como 30 años atrás. Y él se jubiló cuando yo vine a hacer mi maestría con él. Se jubiló y el curso lo siguió otro profesor que se jubiló en 2019. Y bueno, me lo ofrecieron. Y bueno, empiezo este lunes. Entonces, empiezo a dictar ese curso de forrajeras y manejo de pastoreo. Lo cual es un buen precedente porque la universidad acá se estaba empezando como a deshacer del tema de agriculturas hasta que lo pensaron de nuevo, ¿no? Y me pidieron que creara un curso de pastoreo. Lo cual es muy interesante porque, como les digo, la universidad se estaba un poco desvencijando un poco de la parte de agricultura regenerativa, pero ahora me parece que está dando vuelta para atrás y está empezando a apoyar esa área. Entonces, lo que les propuse es que todos los años pares voy a dictar pastoreo y los años impares voy a dictar forrajeras y manejo de pastoreo. Qué interesante, qué interesante, Juan, que se siga difundiendo esto y de eso se trata. Bueno, ya estamos a punto. Mil disculpas por la interrupción. Hubo un corte de energía acá, pero bueno, rápidamente regresó. Y en buena hora que te mantuviste, la ventaja de StreamYard, te mantuviste todavía conversando y no lo cortamos, ¿no? Bueno, Ana Milena Jiménez es hermana de Román Jiménez y dice que siempre hay que estar abiertos a desaprender lo aprendido. Hay que romper los paradigmas, es verdad. Muchas gracias. Lo mismo Anita Ruiz nos hace un mensaje muy duro cambiar la mentalidad, ya que las industrias no pueden vender sus productos. Esa es una gran verdad lo que dice Anita Ruiz. Ese es el problema que tenemos acá. Saludos desde Venezuela. Melvin Duarte desde Costa Rica. Ojalá que también puedan hacer algo similar a Coganara allá en Costa Rica. Richard II Álvarez dice, valiosa información. Bueno, John Arango también, ¿en qué correo lo podemos consultar? A ver, Juan, vamos a ayudarnos con tus redes sociales, ¿dónde se te puede localizar? No soy muy de redes sociales. Estoy en LinkedIn, pero no tengo Facebook ni tengo Twitter. Tengo WhatsApp, por el cual me comunico con algunos grupos ganaderos y de pastoreo, con mucho gusto. Pero, en realidad, LinkedIn es mi red social, digamos. Perfecto, ya te vamos a seguir en LinkedIn. No es muy atractiva, pero... No, pero he escuchado, es muy importante, es muy valiosa, ¿no? Es muy valiosa, posiblemente la mejor, ¿no? Ahí postee que iba a hablar hoy. Ah, qué bueno, qué interesante. Qué interesante. Bueno, Gabriel Ortiz también estuvo por ahí. Gracias por apoyarnos, Gabriel. Bueno, a ver, ¿qué más nos dicen aquí? A ver, nos dice aquí, ya vamos a concluir. Gonzalo Ron dice, creo que tendríamos que apoyarnos en el mercado a través de certificadoras de carbono para estimular más rápidamente la producción regenerativa. ¿Cómo se podría acceder más fácilmente a esos mercados? A ver, Juan, si con esa pregunta concluimos. Y bueno, habría que seguir los ejemplos como Costa Rica. Los ejemplos de Costa Rica, que están muy adelantados. No sé Brasil cómo está en ese sentido, pero Brasil está adelantado en pagos por servicios ambientales que lograría acceder a mercados, ¿no? Pero Australia, oí que tuvieron un pago, un bono de carbono que pagó a productores. Todo está empezando, está en las gateras, porque mientras no se largue Estados Unidos, me parece que no se va a alargar mucha gente. O sea, entre Estados Unidos y Europa van a ser los que van a alargar con eso. Y ya hablan de empresas como Exxon, la ESO. Está previendo para dentro de 10 años, en el 2030 más o menos, que está a la vuelta de esquina, un mercado de 100 mil millones de dólares. Pero después empecé a leer la letra chica, y es esos 100 mil millones de dólares que otorgaría la Exxon a diferentes productores, no solo ganaderos, sino productores de árboles, productores de carbono en el suelo, de construir carbono en el suelo. Esos 100 mil millones de dólares no saldrían de la ESO, saldrían de los impuestos de la gente que le daría una exención positiva a la ESO, y bueno, vendría de la plata que la gente paga impuestos acá en Estados Unidos para subsidiar la producción regenerativa. Lo cual me parece un poco de doble filo, porque las corporaciones de esas gigantes hacen mucho dinero y causan mucha polución, entonces deberían tener un poco de responsabilidad ambiental y social, y ponerse un poco con sus propios recursos. No depender de que les den una exención tributaria para poder crear un mercado. O sea, porque, en fin, es un tema controverso. Bueno, Juan Pablo, la verdad que se nos fue el tiempo rapidísimo, ya nos hemos pasado de la hora, pero no se preocupen que ya Juan Pablo, antes de iniciar la entrevista, nos ofreció otra charla de lo que se nos ha quedado, del tema de cómo manejan el pastoreo allá, porque yo le estuve conversando las fusiones que hacemos de Sidman, con Piñeiro, con Sorio, cómo lo hacemos acá, él también me cuenta la forma de cómo se lo hace allá en Estados Unidos, así que tendremos otra charla en el próximo mes, posiblemente, para que ustedes puedan ver cómo funciona el manejo regenerativo, el manejo con cintas, lo hacen sencillo también, pero bueno, nos vamos a dejar solamente un programa a eso. Así que muchas gracias a todos por sus preguntas. Por ahí Ramón Caballero nos preguntaba el tema de las hormigas. Bueno, le decía que le vaya, busque los videos de Jairo Restrepo, que ahí hay un tema interesante con los hongos de las naranjas, ahí lo explican muy bien cómo se puede combatir las hormigas. Siempre las hormigas, lo decía Piñeiro, cuando existían hormigas en un rancho, una finca, estaba en un proceso degenerativo, no regenerativo, así que hay que cambiar eso, ¿no? Las hormigas no son buenas compañeras de los procesos regenerativos. Pero una vez que ya comencemos a aplicar pastoreo de alta intensidad, igual venga la biocenosis, etcétera, etcétera, las hormigas se desaparecerán, ¿verdad, Juan Pablo? Juan Pablo, dicen que las hormigas son animales muy limpios y que no les gusta mucho la materia orgánica, ni la orina, ni la bosta, entonces hay que darle alta carga instantánea. Así es, así es, Juan Pablo, así que, bueno, se nos quedan algunas preguntas. Muchas gracias si tienes la posibilidad de entrar al canal y las puedes responder alguna cosa, sería buena hora que nos ayudes con eso, Juan Pablo. Bueno, siempre la pregunta final, te vamos a hacer una pregunta sobre ¿cuál fue el libro o los libros que más han influido en ti? Pero no técnicos. Técnicos ya sabemos que, bueno, posiblemente el de Piñero, en mi caso es ese, pero siempre hacemos un poquito porque nos gusta un poco el tema del desarrollo personal, la parte de espiritualidad y eso, y bueno, siempre lo tocamos. Así que, Juan Pablo, ¿qué libro nos recomendarías en ese sentido para toda la audiencia de Iberoamerica? Bueno, leí muchos libros, me gustó mucho el de Bill Murphy, me gustó el de Piñero, claro, leí el de Guazán también, leí el de un veterinario de Uruguay, hay mucha gente que no le gusta, que se llama Libio Duto, que se llama Más Allá de la... Más Allá de la... A ver si lo tengo por acá, no lo tengo por acá, lo tengo en casa. Más Allá del Manejo Fisiológico del Rodeo de Cría, me gustó mucho ese libro. Después Literatura, Literatura Uruguaya, me gustó mucho, en una época, tuve una época que leía sobre los incas, sobre las culturas andinas, me gustan, soy muy indigenista, me gustan, tengo muchos libros de indígenas de acá de Estados Unidos en mi casa, y leí los libros de Danilo Antón, que es un geólogo uruguayo, que hizo el Pirí Guazú y el Uruguay Pirí, que son las patrias de los indios, ¿no? Y todos los pioneros de la agricultura regenerativa fueron los nativos, fueron los indígenas. Así es. Antes de la Revolución Verde. Mucho antes, mucho antes de las venidas de los europeos y de los vikingos a las Américas, estuvieron siempre los indígenas tratando de hacer su agricultura regenerativa, y hay que reivindicarlos y traerlos y traer su conocimiento porque ellos conocían el paisaje. Nosotros, al desplazarlos, estamos desplazando una cantidad de información que es necesaria. Así es, Juan Pablo. Te agradecemos mucho por toda tu valiosa información. Las personas se tuvieron muy conectadas. Así que, bueno, les decimos a todos los que están todavía conectados que compartan estos videos, por favor, de la ganadería regenerativa. Los seleccionen, los compartan con los ganaderos no regenerativos, que son nuestros amigos, pero que de esa forma, como lo explicó hoy día Juan Pablo, lo hace mucho más fácil de que puedan realizar ese cambio, que puedan desaprender y volver a aprender estos temas que son tan interesantes. Juan Pablo, tus palabras finales. Te agradecemos nuevamente por la entrevista y esperemos vernos en una próxima ocasión. Sí, un gusto. Saludos a toda la audiencia y a ti. Gracias por invitarme y a las órdenes para la próxima. Perfecto, Juan Pablo. Me esperas un minutito para despedirme antes de finalizar. Así que, amigos de Subanaría Tropical Paso a Paso, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, les recordamos que llegamos siempre por Cercas Eléctricas Valcran. Gracias a todos. Gracias, por ahí estaba Víctor Lopaso, el abogado Jordi Aguirre. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Estará con nosotros el doctor Juan, a ver, no es Juan, sino Román Jiménez. Estará con nosotros. También PHD estará con nosotros contándonos sobre la asociación ACO Ganar, que está dando mucho que hablar en Colombia. Así que nos vemos la próxima semana. Un gusto estar con ustedes y muy agradecidos por su tiempo. Hasta la próxima.